Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es país para viejas. Tres ingredientes, chica. Tres. Vas a ver qué espectáculo, eh. Bueno, chicas y chicos, que luego me decís. Bueno, pues lo dicho. Un espectáculo. Tengo ya todo más o menos preparadito. Vamos a hacer unos tomaticos con huevo, con queso. Y es que vais a flipar. Tres ingredientes y una delicia. Que no me enrollo más, que me repito más. Voy a hacer uno, lo dicho, para que veáis qué rápido va esto. Right now. Que es que todavía no sé si es así o no, eh. Venga, y luego ya preparo yo el otro. Por ejemplo, este, que me hace a mi gracia. Vamos a coger con un cuchillito. ¿Veis? Para que veáis qué rapidito, qué rapidito. Cortamos lo que es la cabecita de arriba, ¿vale? Porque lo vamos ahora a vaciar. Retiramos con el cuchillo. Hacemos así para cortarle esto un poquito más rápido. Ahí está. Me tenía que haber preparado un cacharrino o algo. Bueno, en fin, lo voy a echar aquí. Disculpadme. Me tenía que haber preparado algo. Pero la maría es así de rápida. Vale, mirad. Perfecto. Me sale todo, todo, todo. Ahí. Luego le pego una fregadita y fuera. Ahí está. Venga. Esto por aquí. ¿Veis? Ahora también otra cosita. A ver, este se sujeta bien. Pero, por ejemplo, si veis que os baila mucho o que se os va a caer, podéis hacer así. Lo que es una pizquita, pizquita, pizquita del culete, sin pasarte, ¿vale? Para que no se te salga luego el relleno. ¿Veis? Le quitas una capa finita y ya, mirad, se queda súper fijo. Venga. Otro pasito. Vamos a coger un huevo. Cascamos. Esto por aquí. Y vamos a darle un buen meneíto. Ya digo que ni cambio ni corto porque es que esto va rapidito. Lo batimos. Añadimos una pizquita de sal. Batimos otro poquito. Sin más. Ponemos un quesito Babybel, un quesito del que a ti te guste, cuatro quesos, queso rallado. El queso que a ti te dé la real gana. Entonces, yo le voy a meter... A lo mejor le tenía que haber echado otro. No, no, Mari. Mari, no seas gocha. Venga, uno. Vamos a dejarlo en uno. Y añadimos el huevique. Ahí. Perfecto. Perfecto. Venga, pues me voy a preparar el otro. Y a quitar esta guarrería de aquí, chica, de verdad, ¿eh? Pues mirad. Colocando otro estoy porque ha venido mi hija y dice, mamá, ¿cuántos estás haciendo? Digo, dos hija, dos. Mamá, hazme uno. Que a mí me gusta mucho el quesito y el tomate. Digo, pues sea. Venga, que nos vamos para el horno. Se me ha caído un poquito ahí. Nos vamos para el horno. 180 grados entre 20 y 25 minutos. Pero mira nomás cómo quedó. Me encantan, me encantan. Aquí he puesto uno. Acabo de sacarlo para mostraros cómo queda. Nos queda el último toque para que ya quede. Pues delicioso del todo. Bien cuajadito en total 20 minutos. Lo he tenido en el horno. Chorrinín de aceite de sésamo. Ay, bueno, madre mía, la marita pasa a tres pueblos. He dicho chorrinín, menos mal que me gusta. Y un poquito, vamos a darle colorcito y saborcito, de sésamo negro. ¿Cuánto sésamo hay por aquí? Ábrete, sésamo. Venga, que lo vamos a partir. Y esto así ya está más que listo, ¿eh? ¿Habéis visto? Madre mía, qué delicia. Tres ingredientes. Yo es que no me explico estas cosas, de verdad, ¿eh? Vamos a ver qué tal hoy, 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 hoy. Mirad, mirad. Mirad el queso. Madre mía de mi vida, voy a catarlo. Mirad el queso. Hoy, 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 hoy. Voy a probar, voy a coger así, bien. Mira, quizá le hubiera hecho falta, pues a lo mejor cinco minutitos más. Oye, y la piel ahí, que se queda, perfecto. Un poquito más de queso palamari. Hoy, hoy, hoy. En serio. Voy a catar. ¡Ajum! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, que me quemo! ¡Mmm! Está buenísimo. Digo yo que cinco minutos más, te digo yo que no. ¡Guau, qué jugoso! ¡Qué jugoso! Es que está perfecto. ¡Ay, qué rico, eh! No puedo parar ahora. ¡Ajum! ¡Mmm! ¡Ah, cómo quema! ¡Mmm! ¡Mmm! Quizás... Voy a dejar de decir... ¡Mmm, mmm, mmm! Que yo que sé que parezco. Quizás un pelín más de sal. Se me hace como un poco sosaína. Añadirle un poquito de sal por dentro al tomate. ¿Vale? Hacerme casito, que sabéis que no miento. ¡Ay, no puedo parar! Chica, de verdad, esto está buenísimo. ¡Qué cosa más rica! ¡Ajum! ¡Mmm! ¡Madre mía! Voy a parar, eh. Voy a parar ya porque es que... Venga, ahora ya sigo yo. Porque es que esto es... Vamos a empezar. Y no puedes terminar. Está cremoso. A la vez suave. No sé. ¡Qué rico, por favor! ¡Canta conmigo, madre mía! ¿Qué recetas traigo últimamente? Yo es que me sorprendo conmigo misma. Mirad el queso. Es que va cayendo para abajo. Yo es que me muero de placer. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campanilla. La rara pa pum. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero un guadazo y medio. No lo dudes nunca. ¡Qué recetón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!